Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo sonitado todo el día A tu lado quiero estar Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muévete, móvete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Ay dale, dale papi Ay dale, dale papi Ay dale, dale papi ¡Gracias!